¿Ven mi pantalla, no? ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? Perfecto. Ya lo vieron en este ejercicio. Ya saben que solamente estamos hablando de tensiones normales. En las barras elásticas 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a resolver. Ya, solución. Como primer paso, ¿no? Ustedes ven que en el nudo B, donde está aplicada la fuerza P1, ustedes pueden sacar equilibrio, ¿no? Pueden conocer las normales. Fíjense que ustedes lo que pueden hacer, y es más que todo lo que el ingeniero estaba recalcando, es que nosotros solamente podemos discretizar los nudos y las barras. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros podemos discretizar. Yo lo que estaba haciendo en un principio era, más que todo, verla de una manera más fácil, más sencilla de que ustedes lo comprendan en este tema. Porque eso de estar cambiando cada rato el sentido de la fuerza, como que se van a confundir, ¿no? Y estaba viendo de una manera más sencilla de que ustedes lo comprendan, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no fue mucho del agrado del ingeniero, pero de ahora lo vamos a hacer como es, ¿no? Bien, entonces ya saben, ¿no? La fuerza P1 está en ese sentido, entonces para equilibrar obviamente las normales tienen que venir en sentido contrario, ¿no? Fíjense que nosotros las normales solamente podemos colocarlas en dirección de las barras, ¿no? Cortamos la barra y aparecen las normales n2 y n3 con sus respectivos ángulos. Aquí nosotros lo que hice en este paso fue descomponerlo, ¿no? Ya les dije eso, ¿no? Descomponerlo en sus componentes horizontales y verticales, ¿sí? Tanto n3 como n2. A partir de ahí nosotros entonces podemos hacer equilibrio, ¿no? Hacemos sumatoria de fuerzas verticales primeramente, ¿sí? Ya saben, ¿no? Reemplazamos los valores del ángulo en valor numérico. Ya les dije, estas cositas traten de ocupar como cuatro decimales, ¿sí? Cuatro decimales traten de ocupar acá, ¿no? Para que no haya mucha variación en sus valores que obtengan, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho eso, con la sumatoria de verticales vamos a obtener la ecuación 1. Con la sumatoria de horizontales igual a 0 vamos a obtener la ecuación 2, ¿de acuerdo? Lo mismo, un ratito, vamos a aceptarlo al amigo. Perfecto. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Esto ustedes ya lo saben, no hay problema con el tema de sacar verticales y horizontales, ¿no? Estoy aplicando nudos solamente. Bien. Sacamos las fuerzas horizontales igual a 0, ¿sí? Y vamos a obtener la ecuación número 2. Lo mismo aquí vamos a ocupar sus valores numéricos de los ángulos. Seno de 20 es 0,342. Y lo mismo, seno de 45 es 0,070, 71, ¿no? De esa forma, ¿no? Traten de ocupar unos cuatro o tres decimales, ¿no? Para que no haya mucha variación, ¿no? Bien. Una vez hecho eso, entonces una vez obtenidas las ecuaciones, ¿no? Lo resolvemos como ustedes quieran. Ustedes directamente lo pueden meter a la calculadora y obtienen los valores. Igual el ingeniero lo acepta. No hay problema eso. Directamente. O si prefieren, lo hacen manual, ¿no? ¿Está bien? Aquí yo lo hice manual, ¿no? Aquí yo dije 1 más menos 2. Primeramente estoy cambiando de signo a la ecuación 2 y luego lo sumo, ¿no? Al hacer eso, van a ver que estos dos se eliminan. Al tener el mismo coeficiente, ¿sí? Al ser la misma variable, entonces se eliminan y me queda directamente N2, el cual despejando me sale 3901.07. Fíjense que no cambié nada los resultados, ¿de acuerdo? Tracción. No olviden colocar esto siempre. Es importantísimo que ustedes coloquen esto. Les puede quitar punto el ingeniero si no colocan lo que sale de su normal, tracción o compresión. Una vez hecho eso, reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, en la 1 o en la 2, para obtener la ecuación, la normal 3, ¿sí? Entonces, haciendo eso, la normal 3 viene a ser 1886.81 tracción, ¿de acuerdo? Bien, aquí está el detalle. Aquí nosotros lo vamos a analizar por punto, como dijimos, y por barra. Antes de eso, para que después nos estén diciendo que no los agregué, ¿no? Ya, fíjense el detallito. Fíjense que lo único que hice fue simplemente discretizar, ¿ya? Para la barra 2, entonces, nosotros aquí ya tenemos el punto B, ¿de acuerdo? Nos vamos a guiar de este nudo B, ¿sí? Aquí ya tenemos las normales y sus direcciones, ¿no? La normal N2 y la normal N3. Entonces, para la barra 2, nosotros nos vamos a enfocar en la normal 2, ¿de acuerdo? Fíjense que esta normal 2 acá, donde está el punto B, está como reacción, ¿no ves? Fíjense, aquí P1 es la acción, y aquí normal 2 y normal 3 vienen a ser las reacciones, ¿no ves? Como son reacciones, y yo quiero analizarlo para la barra 2, también aquí está la barra 2, fíjense, aquí está. Eso podemos hacer nosotros, podemos ocupar solamente nuditos, podemos discretizar nudos y podemos discretizar las barras, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí está la barra solita, la barra 2. Como esto está como reacción en la barra, viene a pasar como acción, fíjense. Aquí está N2, aquí está. Como acción, fíjense. Por eso les decía, ¿no? Eso de estar cambiando cada rato el sentido de la fuerza. ¿Sí? Traten de seguirme, lo voy a hacer lento esta parte, y me dicen si tienen alguna duda. Pero antes de eso, antes de continuar, fíjense que nos estamos guiando en este criterio, miren, lo que veníamos diciendo hace harto, ¿no? Si nosotros lo vemos como un nudo, como un punto, y es una fuerza saliente, no importa qué dirección tenga, pero está saliendo. Dijímonos, ¿eh? ¿Sí? Por eso es extracción, ¿no, eh? Primeramente. Lo mismo, ¿no? Si sucede lo contrario, ¿no? Si es una fuerza entrante al punto, si la fuerza está entrando al punto, no importa qué dirección tenga, pero la cosa es que se esté entrando. Es compresión, ¿no, eh? Y ahora vamos a incluir un concepto más, ¿no? Cuando se trata de barra, solamente la barra. Para una barra, vamos a cambiar de color. Para una barra, si las fuerzas están salientes así, como si las estuvieran tironeando. De esta forma, ¿no, eh? Uno tira para un lado, y el otro tira para el otro, ¿no, eh? Fíjense. A los extremos, ¿no, eh? Si es así, entonces tracción también. Aquí vamos a poner tracción. Y ocurre lo contrario, ¿no? Si las fuerzas están en el otro sentido, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Es como si lo estuvieran aplastando, ¿no? Están comprimiendo. Compresión. ¿De acuerdo? Esos dos conceptos. Lo analizamos en un punto, saliente al punto, tracción, entrante al punto, compresión. Ocurre lo mismo acá con la barra. A los extremos están salientes, están tironeando ambos, tracción. Están comprimiendo ambos a la barra, compresión, ¿no? Listo. Eso es nomás. Eso es lo que el ingeniero lo estaba resaltando, ¿no? Recalcando. ¿De acuerdo? Siguiendo ese análisis, entonces podemos continuar con el ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí está, miren. Ya nosotros ya pasamos esta normal 2, que es reacción en el nudo B, a la barra 2, que viene a actuar como una acción. ¿De acuerdo? Pero fíjense que este extremo no puede quedar así. Tiene que estar todo en equilibrio. Entonces, para equilibrar esta barra 2, nosotros tenemos que colocarle la misma normal N2, ¿no? ¿Ve? Solo que en sentido contrario. ¿De acuerdo? Así está en equilibrio esta barra. Entonces, aquí decimos, ¿no? La normal N2 ya la obtuvimos anteriormente. Es 3901.07 kilogramos, ¿no? Tracción. Entonces, recuerden, cuando nosotros tengamos un cambio de sección, nosotros lo podemos analizar como si fuera, ¿sí? Como si fuera un nudo. Donde haya cambio de sección y donde haya aplicado una fuerza, nosotros lo podemos analizar como si fuera un nudo. Entonces, donde se están conectando la barra 2 y la barra 1, es como si hubiera un nudo ahí, ¿no? Entonces, hago equilibrio en ese nudo. Fíjense que este extremo donde está el puntero láser, este N2, aquí viene a ser reacción, miren. Fíjense, reacción. Reacción debido a esta normal N2 que está acá arriba porque es acción. ¿De acuerdo? Fíjense cómo viene la secuencia. Reacción. Reacción, acción, reacción. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Reacción, acción, reacción. Entonces, esa forma al nudo, ¿esto cómo va a pasar? Va a pasar como una acción. Fíjense, si aquí este N2 está como reacción, aquí a este nudo va a pasar como una acción. Fíjense, ahí está, cambia de sentido. ¿No ven? Esto incluso más que todo uno lo aprende en ISO 2, ¿no? Aquí estamos recordándolo. ¿De acuerdo? Ahí está. N2. Y fíjense que a este otro extremo vendría a estar la normal N1. Y para equilibrar, obviamente, tiene que ir en el otro sentido, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros hacemos equilibrio y decimos, la normal N2 va a ser igual a la normal N1 igual a 3901.07. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Mientras acepto a sus compañeros. Eso era nomás el detalle. Vamos a donde nos quedamos. ¿Está bien? Hicimos equilibrio en el nudo B. Esa normal la pasamos a la barra. Fíjense, pasa con sentido contrario. Y en este otro extremo tiene que equilibrar, ¿no? Entonces ya dijimos, ¿no? Si las fuerzas están salientes de las barras, tracción. ¿De acuerdo? Ahora, este extremo, dijimos, ¿no? Está conectado a este nudo B. Yo lo llamé nudo D. En un principio, ahí yo le puse, donde estaba el cambio de sección, le puse punto D. Y donde había una fuerza P2, ¿no? Para la otra barra le puse nudo E. Ya lo van a ver más después, ¿no? Entonces, hacemos equilibrio en ese nudito. Este N2 de acá lo pasamos con sentido contrario. Fíjense, ya saben por qué, ¿no? Por eso le digo, fíjense cómo viene. Reacción, acción, para equilibrar. Reacción. Y ahora, para transmitir esta normal al nudo, tiene que pasar como acción, ¿no? Fíjense cómo cambia de sentido la fuerza. Y para equilibrar, en este otro extremo está conectado la barra 1, ¿no? Entonces, normal N1. Y ya dijimos, ¿no? La normal N2 igual a la normal N1, igual al valor que sacamos. Reacción. Listo. Ahora nos vamos a la barra 1. Para la barra 1, aunque ya obtuvimos el valor, igual lo vamos a colocar. ¿Sí? Ya obtuvimos el valor de N1. Fíjense acá. Ahí está la barra 1. ¿De acuerdo? Aquí está como reacción la barra N1. Perdón, la normal N1. Y en la barra tiene que pasar como acción, ¿no? Fíjense. Cambia de sentido, ¿no? N1. Y para equilibrar, tiene que venir la misma fuerza N1, pero en sentido contrario al que está acá, ¿no? Listo. Hasta ahí sería. Entonces ya tenemos la normal N2 y la normal N1. Fíjense que los valores no han cambiado para nada. Solamente fue tema de discretización. ¿De acuerdo? La manera correcta es hacerlo así, ¿no? Nudo por nudo o barra por barra. ¿De acuerdo? La cosa es que ustedes sepan muy bien transmitir, ¿no? Las normales de un nudo a una barra y de una barra a un nudo. ¿Está bien? Vamos a analizar este... Bueno, normal N1. Ya lo obtuvimos, ¿no? Tracción. Vamos a analizar la barra 3. ¿De acuerdo? Aquí también, de este mismo nudo B, aquí nos podemos guiar ahora con la normal 3. Ya, ahí está. Ahí está la barra 3, ¿no? Aquí está como reacción, fíjense, la normal 3. Reacción debido a P1. ¿Está bien? Sí, aquí está como reacción. Entonces, en la barra va a pasar como acción. Cambia de sentido, ¿no? Normal N3. Fíjense que esto no puede quedar así, dijimos, ¿no? En este otro extremo tiene que haber una fuerza que lo equilibra. Entonces, colocamos la misma normal, pero en sentido contrario. ¿Está bien? Ahí está en equilibrio. Ahí está nuestra normal N3, que ya lo obtuvimos en anteriores cálculos. Tracción. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, este extremo acá, donde está el MAU, donde está el puntero del MAU, está conectado a una barra 4 y está conectado a través de un nudo. Sí, ahí está el nudo E. Por eso le dije, ¿no? Donde está el cambio de sección, lo vamos a llamar nudo D. Y donde está aplicada la fuercita, hay una fuerza, ¿no? Entre las dos barras. Ahí está el nudo E. Hacemos equilibrio, fíjense, primeramente, esta normal N3 que está acá, donde está el puntero, fíjense. Aquí está, en este sentido, ¿no ves? Ahora, para transmitirlo al nudo, al nudo, tiene que ir en el otro sentido, normal N3. ¿Está bien? Fíjense cómo va. Reacción, acción, reacción, acción, ¿no ves? Así, ir cambiando el sentido de la fuerza. Entonces, no olvidemos que en ese mismo punto estaba aplicándose una fuerza P2, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Una fuerza P2, ¿está bien? Y bueno, para equilibrar este extremo de acá, fíjense, aquí estaría ya la barra 4. Para equilibrar, bueno, ustedes ya adoptan el sentido, ¿no? Fíjense, aquí yo estoy colocando de entrada compresión. Si me sale positivo es que realmente es compresión, ¿no ves? Ustedes pueden adoptar tracción también, ¿no ves? Adoptan tracción y si les sale negativo, pues quiere decir que es lo contrario, ¿no? Compresión, ¿no? Es como dijo el ingeniero, para que, para no pelarle, ustedes adoptan tracción siempre, ¿no ves? Adoptan tracción siempre. Si sale positivo, perfecto, tracción. Si sale negativo, compresión. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? El ingeniero igual se los acepta si ustedes en un principio aceptan compresión. Claro, ustedes tienen que estar seguros que va a salir eso, ¿no? Yo aquí adopto compresión porque la fuerza P2 es bastante grande y la normal 3, pues no, no lo es, ¿no? Entonces, más que seguro que para equilibrar, la normal N4 tiene que venir en este sentido, ¿no ves? Entonces, ya depende de cada uno. Hacemos una sumatoria de fuerza, fíjense. Como ambos están en la misma dirección, no importa sus ángulos, no importa qué ángulo tenga, directamente podemos sumar la fuerza. Entonces, decimos, ¿no? Sumatoria de fuerza, lo que va a la derecha, lo que más o menos va a la derecha, positivo, ¿no? Y lo que va para la izquierda, negativo, ¿no? Entonces, P2, fíjense, P2 está yendo hacia la derecha, ¿no? P2 positivo menos N3. N3 está más o menos yendo para la izquierda, ¿no? Y menos N4, igual a cero. Despejando N4, nos va a salir que es igual a P2 menos N3. Haciendo operaciones matemáticas, nos va a salir que N4 es este valor, ¿no? Y sí, efectivamente, salió positivo con presión. ¿Está bien? Es porque yo adoptee en un principio que iba a ser con presión, ¿no? ¿Correcto? Ya. Para la barra 4, transmitimos esta normal. ¿De acuerdo? La transmitimos, ¿no? Fíjense cómo tiene que ir. Aquí está como una reacción, ¿no? ¿Ves? Para la barra 4, entonces, tiene que pasar como acción. ¿Sí? Entonces, va a cambiar el sentido, ¿no? Ahí. N4. Y para equilibrar este extremo, tenemos que colocarle la misma fuerza, pero en sentido contrario, el que está acá arriba, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada más era. De esa forma lo vamos a decretizar. Y esta es la forma que el ingeniero quiere, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, digan media. Ahorita. ¿Sí? ¿Me escuchan, no? No se cortó, ¿no? Sí, se escuchan. Esto es lo que tienen que practicar, ¿no? Cómo transmitir una normal a una barra, y de una barra a una... Perdón, claro, de una barra a un nudo. Cómo transmitir la normal de un nudo a una barra, y la normal de una barra a un nudo, ¿no? Fíjense cómo va cambiando, ¿no? Eso es lo que en un principio no quise hacerlo así, porque como es un poquito largo, quizás se chipen, dije, ¿no? Y quise hacerlo de otra manera, pero no les gustó, ¿no? Así que lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, por eso les digo, digan media. La cosa es que ustedes se basen en este concepto, ¿no? Lo que anoté hace un momento, viéndolo para un nudo, y viéndolo para una barra, ¿no? Si la fuerza sale del nudo, varias veces ya lo repetí, ¿no? Entonces, tracción, ¿no? Y si entra el nudo, compresión. Si la fuerza sale de la barra, así, miren, más o menos, ahí está. Y aquí, es tracción, ¿no? Y si es lo contrario, si las fuerzas están entrando a la barra, entonces, compresión, ¿no? De esta forma, fíjense, tal como está en la barra 2, fíjense, tracción, a ambos lados está saliendo la fuerza, y fíjense, la barra 4, ¿no? Compresión, están entrando a ambos lados. Bien. Eso sería entonces. Una vez ya calculado las normales, ya directamente pasamos al cálculo de las tensiones, ¿no? Eso ya ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto varias veces, y han visto defender a sus compañeros varias veces, yo creo que esto ya, no hay duda, ¿no? Con esto es normal sobre el área, ¿no? Aquí en un lado anoté los datos, ya esto me lo da de datos, el área 1 hasta el área 4 me lo da, lo mismo, esto es lo que obtuvimos nosotros, la normal N1 hasta la normal N4, fíjense que nosotros anotamos lo que salieron, ¿no? Tracción, tracción, compresión. Lo mismo tenemos que hacer con las tensiones normales. Aquí yo no lo anoté tracción, aquí debía anotar tracción, ¿no? Pero en vez de eso, preferí colocarle este signo de más. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos cosas, colocarle este signo de más, ya que el más es tracción, o abajito le colocan tracción, ¿no ven? Como unas normales. ¿Sí? Lo mismo para la tensión 2, normal 2 sobre el área 2, ¿no? Lo que sale, le deben colocar tracción. Si no, yo aquí opté por este signo positivo, ¿no ven? No hay problema, es lo mismo. Lo mismo con la tensión 3, la normal 3 sobre el área 3, ¿de acuerdo? La normal sobre su área. Y lo que salga, pues colocan tracción, o este signo positivo. Ya para la tensión 4, que nos salió compresión, ¿no ven? Reemplazamos los valores. Bien, la fórmula es la misma. No importa si es positivo o negativo, ¿no? La normal es la misma. Solo que al final, ustedes deben especificar qué tensión es, ¿no? Una tensión por compresión, o una tensión por tracción, ¿no ven? ¿Está bien? Bien. No tienen dudas con esto, para que comencemos a ver un poquito de deformación. ¿Alguno tiene alguna duda? Si quieren, lo coloco la anterior diapositiva para que lo miren y lo analicen, ¿no? Uno debe discretizar, entonces, nudo y barra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un ratingo, no hay nadie, ¿no? Vamos a comenzar, entonces, este, a ver este, este tema. Propiedades mecánicas de los materiales. Obviamente, hoy les dije, ¿no? Este, vamos a ver una introducción, así como hicimos al principio, en la primera yuandía, les di una pequeña introducción sobre tensión normal y cortante. Un resumen, un pequeño resumen, más que todo. Lo mismo vamos a hacer acá, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos teóricos que es muy necesario para resolver ejercicios de resistencia materiales. Obviamente, hasta este punto, ustedes ya deben haber leído las hipótesis. En la primera unidad, habla de las hipótesis de cálculo, ¿no es? Donde uno tiene que adoptar algunas simplificaciones para poder resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Es importante que lean la teoría. Bien. Vamos a hablar, entonces, de la ley complementaria de Hooke para esfuerzos normales. Ya estamos entrando a lo que es deformación, ¿no es? La deformación, la fórmula de deformación es esta, ¿no? Normal, por la longitud. Fíjense, ahora aquí vamos a tomar en cuenta la longitud sobre el módulo de elasticidad, el módulo elástico y sobre el área normal, ¿de acuerdo? Eso es para una deformación normal. Y esto se entiende mejor con un gráfico, así como los gráficos que están en el libro del ingeniero, esto se entiende mejor así, digamos, viéndolo en gráfico. Entonces, nosotros tenemos un elemento, ¿sí? Con una longitud L sometida a una fuerza normal, fíjense. En este caso, yo lo puse como una fuerza normal de tracción, ¿no ves? Fíjense, tracción. Ese elemento, anteriormente, nosotros no nos importaba qué pasaba con ese elemento, lo único que nos interesaba era saber si el elemento era tracción o compresión, ¿no ves? Solamente estábamos calculando tensiones normales y tensiones cortantes. Aquí, ahora sí nos interesa saber qué sucede con la barra, qué sucede con el elemento. Como es una fuerza de tracción, entonces, este elemento, esto es una hipótesis, fíjense. En realidad, no se deforma de esta forma, ¿no ves? Estas son hipótesis, hipótesis de cálculo que uno adopta, unas simplificaciones, mejor dicho, ¿sí? En la vida real no es tanto así, ¿de acuerdo? Pero como las variaciones son tan pequeñas, los valores que nosotros obtenemos en deformaciones son tan pequeñas, entonces es aceptable, ¿de acuerdo? Esta hipótesis. cuando este elemento está sometido a una fuerza normal, esto tiende a alargarse, fíjense, tiende a sufrir una deformación y van a fijarse que al igual que hacíamos nosotros en normales, colocábamos tracción, compresión, cuando nosotros hablemos de deformación, vamos a colocar a larga para el caso de tracción, fíjense, cuando nosotros calculemos una deformación debido a tracción debemos colocar a larga y cuando es compresión ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces nosotros siempre vamos a hablar de un estado inicial, ¿sí? Un estado inicial donde no está deformado, ahí está el elemento pleno, no está deformado, ¿sí? Y vamos a tener un estado final luego de haber sometido al elemento a una carga normal, vamos a tener un estado final donde ya se ve la deformación, obviamente esto es exagerando, ¿no? Las deformaciones son tan pequeñas que a simple vista no se nota, ¿no? Pero para modo práctico lo hacemos así, ¿no? Para que se vea qué tanto se ha deformado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hacemos el mismo análisis pero ahora para una fuerza de compresión, ¿está bien? En principio vimos una fuerza de tracción, ahora lo vamos a ver para una fuerza de compresión, lo mismo, una longitud L, sometemos a este elemento a una fuerza normal debido a compresión y fijémonos qué sucede con él, ¿sí? Aquí fíjense, aquí lo dibujé un poquito más corto, ¿no ves? Entonces cuando un elemento está sometido a una fuerza de compresión, esto tiende a acortarse, ¿no ves? A achicarse, ¿sí? Ahí está, todo eso fue lo que se achicó, todo eso es su deformación. Piense que la fórmula va a ser la misma, tanto para normal de tracción como para compresión la fórmula va a ser la misma, solo que en un caso el uno se alarga, uno de ellos se alarga y el otro se acorta. Entonces, cuando tengamos una fuerza normal con presión y la deformación que obtengamos de esa normal la vamos a llamar acorta, ¿de acuerdo? No se olviden de esto, es muy importante para el ingeniero, si ustedes no colocan esto, les quita punto, ¿está bien? Deben colocar eso, cuando tienen tracción la deformación alarga, cuando tienen compresión la deformación acorta, ¿está bien? Alarga y acorta, no se olviden. Lo mismo que el anterior, esto va a tener un estado inicial, ¿sí? Un estado inicial no deformado y va a tener un estado final deformado. ¿Está bien? Listo. Vamos a hablar también un poco sobre la ley complementaria de Hooke para esfuerzos cortantes. Bueno, esto es más que todo complemento, yo en todo lo que he visto, en todos los ejercicios que he visto, no he visto ejercicios de este tipo, ¿sí? No, no hay. La verdad, tal vez este semestre ponga en su práctico ejercicio que se aplique esta fórmula, pero mayormente las deformaciones que nosotros calculamos son debido a esfuerzos normales, no tanto a esfuerzos cortantes, ¿está bien? Pero no está de más nombrarlo, ¿sí? No está de más tenerlo en cuenta por si acaso, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Fíjense que ahora que el ingeniero siempre daba práctico, ¿no es? Cada semestre daba práctico, pero no nos exigía que lo resolvamos, ¿no? En mi semestre no fue así, ¿no? Aquí sí les está exigiendo, ¿no? Y los está haciendo por grupo, así que puede ser que en uno de sus prácticos llegue a meterle una pregunta así, ¿no? Puede ser, le digo, como también, ¿no? Es más práctico trabajarlo con las normales, ¿ya? Pero vamos a verlo un poquito, ¿sí? Como les dije, una pequeña introducción, no está de más verlo, ¿no? Entonces nosotros en principio tenemos un elemento, fíjense, un elemento cualquiera, ¿está bien? Aquí está empotrado, ¿no? Este elemento de longitud L también, ¿no? Está en un estado inicial. Luego ese elemento nosotros lo sometemos a una fuerza, fíjense, una fuerza paralela, ¿no? ¿Ya? Una fuerza P, ¿está bien? En este sentido. ¿Qué va a ocurrir con ese elemento? Va a tender a torcerse, ¿no? A doblarse. Fíjense que la parte de abajo donde está empotrado no va a pasar nada, ahí está, quieto. Fíjense, pero este extremo donde estamos sometiéndolo a una fuerza va a tender a doblarse, ¿no? Fíjense. Y esa deformación se lo conoce como deformación por cortante, ¿no? Deformación transversal, mejor dicho. Una deformación transversal, fíjense, esta esquina, fíjense más que todo, donde está el puntero del estado inicial, fíjense, se desplazó hasta una delta L, ¿sí? Eso fue. Eso es entonces la deformación transversal por cortante. ¿Sí? No hay muchos ejercicios sobre esto, ¿sí? Como les dije, ¿no? Pero como les dije, no está de más conocerlo. Todo esto está en el libro, por si acaso. Solo que, claro, yo le aumente algunas cositas más acá para que se entienda mejor. También esto tiene un estado inicial no deformado y el estado final deformado, ¿no? Aquí puede haber colocado también, ¿no? En el otro sentido la fuerza, simplemente va a cambiar de dirección lo que se está hablando, ¿no? Pero no, no es necesario. Aquí sí, aquí sí, en las tensiones normales sí le di énfasis en una fuerza de tracción a larga y una fuerza de compresión a corta, ¿no? Eso sí lo vamos a ver. Entonces, aparte de conocer eso, que cuando tenemos una normal de tracción va a largar nuestra barra, cuando tenemos una normal por compresión la va a cortar, debemos conocer las diferencias más que todo de deformación y desplazamiento, no confundir, no es lo mismo, deformación no es lo mismo que desplazamiento. Vamos viendo este concepto, la deformación es producto de un esfuerzo en el elemento que produce cambio de forma en él, ¿de acuerdo? Y el desplazamiento es producto del desplazamiento o deformación de otro elemento que no necesariamente implica cambio de forma, sino movimiento del elemento respecto a su posición original. No es lo mismo, por si acaso, en algunos casos los valores coinciden, ¿sí? Salen iguales, pero teóricamente, conceptualmente, no es lo mismo deformación que desplazamiento. ¿Está bien? Esto se entiende mejor cuando nosotros lo analizamos con gráficos. ¿Está bien? Un ratito, vamos a aceptar a... Fíjense. Entonces, estos conceptos se entienden mejor cuando uno lo ve en gráfico, ¿no? Entonces, fíjémonos, aquí tenemos un elemento para hablar del concepto de formación y desplazamiento, aquí tenemos un elemento, ¿sí? sometido a una fuerza normal, fíjense que la fuerza normal está ahora dentro de la barra, ¿no? ¿Está bien? Dijimos que donde haya una fuerza normal dentro, se lo considera como un nudo, ¿no? Esto va a tener una distancia A con respecto al apoyo, este empotramiento hasta el punto donde se está aplicando la normal y una distancia B de este punto al extremo del elemento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este caso, nosotros lo podemos dividir, ¿no? En dos elementos, esto nosotros lo podemos considerar un elemento, ¿sí? a lo que está hasta la distancia A antes de la fuerza normal y como otro elemento, un elemento 2 después de la fuerza normal, ¿no? ¿sí? Desde la distancia B, un elemento y dos elementos. Entonces, la deformación se produce donde se ha aplicado la normal, donde se está aplicando la normal es donde se va a deformar. Fíjense que este puntito, ¿lo ven en este punto, ¿no? Donde se está aplicando la normal se desplazó, miren, se movió hasta acá una distancia delta L, ¿sí? Fíjense, ¿no? En el otro estado y esto tendió a alargarse el más, miren, debido a esta fuerza normal de tracción. Aquí tenemos el mismo elemento 1 y el elemento 2, solo que ahora sus dimensiones del elemento 1 cambió, miren, ahora sus dimensiones del elemento 1 va a ser A más delta L, lo que se ha deformado, ¿no? Fíjense que esto es teórico, en la vida real no pasa así, digamos, fíjense aquí nosotros estamos manteniendo la la sección, ¿no? Pero en realidad ya vamos a ver más adelante cuando vean Poisson, creo que no vieron Poisson, mejor dicho, no vieron la relación de Poisson, ahí vamos a ver que cuando un elemento se alarga, sus extremos, sus laterales tienden a cortarse, ¿está bien? Eso lo vamos a ver luego. Entonces, aquí el elemento 1 se alargó y el extremo del elemento 2 se desplazó, fíjense que el desplazamiento lo vamos a representar con este símbolo, ¿lo ven, ¿no? Este símbolo, este es el símbolo de desplazamiento, nosotros lo vamos a representar con este símbolo, ¿está bien? Fíjense, tal como lo dice acá, el elemento 1 se deforma, esto fue lo que se deformó y el elemento 2 se desplaza. Entonces, en resumen, ¿qué podemos sacarnos nosotros de esto? En conclusión, si nosotros tenemos dos elementos conectados, fíjense aquí es un elemento 1, elemento 2, dos elementos conectados, unidos, si uno se deforma, el otro se desplaza, ¿sí? Conceptualmente eso es, ¿no? Cuando tengo dos o más elementos, pues no necesariamente pueden ser dos, digamos, pueden ser tres, pueden ser más elementos conectados, ¿no? Si uno de ellos se deforma, entonces el otro tiende a desplazarse, ¿está bien? Eso es entonces, y el mejor ejemplo es este, ¿no? Y esto está en el libro, todo esto lo saqué del libro, ¿sí? Del ingeniero, con esta imagen se ve claramente cómo actúa lo que es deformación y lo que es desplazamiento, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos viendo la deformación producida solo por cargas normales, ¿está bien? Hoy día vamos a hacer una introducción, como les dije, ¿no? Y a la próxima clase les voy a traer más ejercicio de este tema, de todo lo que estoy hablando. Vamos a ver entonces ahora esto. Esto no está en el libro, por si acaso, esto ya más forma parte de lo que yo estoy enseñando, ¿no? Yo tomé lo anterior como referencia del libro del ingeniero, ¿está bien? Esto no está en el libro, pero lo vamos a aplicar ya que esto es importante. Vamos a ver entonces ahora la deformación producida solo por cargas normales. Después vamos a ver la deformación producida por peso propio, ¿de acuerdo? Deformación y desplazamiento. Entonces, primeramente, analicémoslo para una sección constante. ¿A qué me refiero con sección constante? Miren, aquí está, en esta imagen, en este gráfico. Si nosotros tenemos este elemento de longitud L y hacemos un corte a cualquier distancia, un corte A a cualquier distancia, vamos a ver que la sección que vamos a obtener es la misma, ¿no ves? No importa dónde haga el corte, ¿no ves? No importa dónde haga el corte, puede hacer aquí un corte BB también, ¿no ves? O un corte CC por acá. La sección es la misma, por eso le puse acá, ¿no? Sección cortante, sección constante. Fíjense que aquí solamente va a estar sometida a cargas normales, no lo estamos incluyendo al peso propio. Ahí está la carga normal. ¿Está bien? Bien. Entonces, ya dijimos, cuando nosotros tenemos un elemento sometido a una carga normal de tracción, este elemento tiende a deformarse, ¿de acuerdo? Se deforma, un delta L. Fíjense que aquí, ahora, a partir de ahora, lo vamos a llamar delta L. Anteriormente lo llamé delta L sub N, ¿no ves? Para diferenciarlo del delta L por cortante, ¿está bien? Pero como le dije, ¿no? En su gran mayoría vamos a ver ejercicio solamente debido a tensiones cortadas, a tensiones normales, deformación debido a tensiones normales solamente en su gran mayoría. Hay más ejemplos, es más práctico analizarlo con esas tensiones normales. ¿Está bien? Ya que la deformación que se produce es longitudinal, fíjense, ya que nosotros aquí podemos determinar que esto se alarga o se acorta. Fíjense que cuando nosotros tengamos una sección constante y queremos calcular la deformación, la fórmula que vamos a ocupar va a ser esta directamente, ¿está bien? Si el elemento es constante, su sección, ¿no ves? Directamente podemos ocupar esta fórmula, delta L igual a la normal por L, por la longitud, sobre el módulo de elasticidad por el área, el área transversal no es el área debido al corte, a A, B, B o C. Y cuáles son las secciones típicas para que lo tomen en cuenta ustedes, digamos, esto es lo que yo he visto en la gran mayoría de ejercicios que resolví, ¿sí? Nosotros tenemos en primer lugar secciones llenas, las secciones llenas pueden ser de este tipo, pueden ser cuadradas, rectangulares o circulares, ¿sí? Esa no, no he visto que les ponga algo más complicado, solamente de esto, ¿sí? Y también hay secciones huecas, ¿sí? Secciones huecas, también puede ser un rectángulo, un cuadrado o en el caso del círculo como una dona, ¿no es? ¿sí? ¿Está bien? Entonces podemos tener secciones llenas y secciones huecas para tensiones normales, ¿está bien? Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Ya vimos lo que es la sección constante, ahora vamos a ver lo que es la sección variable, ¿está bien? Fíjense, esto también, esto es muy, el ingeniero pone varios ejercicios de este tipo, de secciones variables, vamos a verlo también, ¿no? La próxima clase con ejemplos, lo van a entender mejor, pero vamos a aplicar conceptualmente, de manera general, cómo es que se analiza la deformación para este tipo de elementos, nosotros tenemos una sección variable, lo mismo, de una longitud L, ¿sí? Aquí está, fíjense cómo es, si nosotros hacemos un corte, un corte AA, ¿no ves? Luego hacemos que sería un corte BB más arriba, ¿sí? Vamos a ver que la sección no es la misma, ¿no ves? Del corte AA y el corte BB, su sección es diferente, ¿sí? Es por eso que le puse sección variable, ¿no ves? Es diferente el corte, entonces, nosotros para analizar la deformación producida por una fuerza normal, fíjense que en el título dice, ¿no? Solo por cargas normales, lo vamos a analizar de la siguiente forma, ¿no? Ya sabemos que cuando tenemos una normal por tracción, el elemento tiende a alargarse, ¿no ves? Sí, ahí está, todo eso se alargó, delta L, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo analizamos la deformación para este caso, para este tipo de elementos? Por definición, nosotros siempre vamos a partir de esta fórmula, delta L igual a la normal o la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, siempre vamos a partir de esta fórmula, tanto para peso propio, ¿de acuerdo? para peso propio, bueno, siempre se parte de esa fórmula, entonces, ¿cómo lo analizamos? Como esta sección es variable, ¿no ves? varía mucho en toda su longitud, nosotros lo analizamos como un elemento diferencial, ¿sí? Tomamos un elemento diferencial, ¿sí? En una partecita a lo largo de la longitud, un elemento diferencial de X, ¿sí? Un de X, y ese de X va a tener una distancia X, ¿de acuerdo? Nosotros la distancia la vamos a tomar a partir del apoyo, donde está el apoyo es donde comienzan ustedes a contar la distancia X, ¿está bien? Es más fácil hacerlo así, ¿está bien? Vamos a tomar un diferencial de X, ¿sí? Y ese diferencial de X va a tener una distancia X con respecto al apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a analizar para esto, para esta fórmula, fíjense, como nosotros solamente vamos a analizar la deformación para un diferencial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener un diferencial de deformación, fíjense, diferencial de delta L, ¿sí? Y fíjense los cambios que ocurren. Aquí, nosotros tenemos que la normal, si nosotros hacemos un corte, ¿no ves? Y analizamos los esfuerzos, para este corte, por ejemplo, fíjense, la normal va a ser la misma, ¿no ves? Para este corte A, la normal va a ser la misma. Lo mismo para este corte B, la normal va a ser la misma. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que si nosotros hacemos el diagrama de tensiones normales, vamos a ver que vamos a tener un diagrama, un diagrama constante, ¿no ves? Sí, entonces, aquí nosotros podemos decir que la normal va a ser constante, ¿sí? La normal va a ser constante. Y en lugar de L, fíjense, como nosotros vamos a analizar solamente un diferencial, en lugar de L, vamos a colocar de X, ¿está bien? Fíjense que el módulo siempre es dato, normalmente el ingeniero lo da de dato, el módulo. Entonces, eso también lo vamos a considerar constante. Y ahora, ¿qué sucede con el área? Fíjense, aquí está el problema. El problema va a ser el área de la sección, porque a medida que nosotros hagamos varios cortes, A, A, B, B, C, el área va cambiando, va cambiando de sección. Y fíjense que esa área nosotros la vamos a dejar en función de X, en función de esta distancia X que tenemos acá, que colocamos al principio, ¿está bien? Eso es lo que va variando. La normal y el módulo se van a mantener constante. Nuestra longitud ya va a cambiar, va a ser de X, porque estamos analizando el diferencial. Y nuestra área, nuestra área transversal es lo que va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos una ecuación diferencial de este tipo, nosotros debemos integrar ambos miembros. Y esto, lo que hacemos nosotros es una integral definida, ¿de acuerdo? Sus límites vienen a ser desde una deformación cero hasta una deformación delta L, ¿de acuerdo? Todo eso viene a ser con respecto a la deformación. Y por el otro lado, nosotros vamos a partir desde una longitud cero hasta una longitud L. ¿Está bien? Listo. De esa forma se analiza entonces la deformación cuando nosotros tenemos sección variable. Sacamos las contantes de afuera, fíjense, sacamos las contantes de afuera. Aquí, bueno, en este miembro primeramente podemos resolver la integral, fíjense, integral del diferencial al ser operaciones inversas, integral y diferencial son operaciones inversas, se simplifican y te queda directamente delta L. Esto es lo que te queda, ¿no? Ese delta L nosotros tenemos que reemplazarle los límites superiores e inferiores, ¿no? El superior menos el inferior y van a ver que me va a quedar directamente delta L. Y por el otro lado sacamos las contantes afuera, la normal sobre el módulo, lo sacamos afuera de la integral y simplemente nos enfocamos en resolver esta integral, ¿sí? de x sobre el área en función de x. ¿Está bien? De esa forma entonces vamos a determinar la deformación cuando tenemos una sección variable. Fíjense que para sección constante facilito, ¿no? Directamente la fórmula que se nos da la ley complementaria de Hooke y bueno, para sección variable ya se va complicando un poquito porque lo que tenemos que hacer es resolver una integral, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud sobre el análisis que estamos haciendo? Fíjense que dijimos en un principio, ¿no? Vamos a ver una introducción solamente ya la próxima clase le brincamos a los ejercicios con esta introducción que les di le vamos a brincar a los ejercicios. ¿Sí? Y también vamos a ver la deformación por peso propio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Bueno, como les dije, la ayudantía no iba a ser larga, lo vamos a dejar hasta acá. Ya la próxima clase cuando avance el ingeniero todo esto, cuando ya termine de avanzar todo esto él, yo voy a comenzar con un ejercicio. si me pasa el práctico antes pues lo voy haciendo. Esta vez lo sorteo si quieren para que lo haga. Está bien, está bien. Una pregunta sobre lo que hicimos. Fíjense que todo esto, esta última diapositiva que yo puse no está así tanto en el libro, ¿no? Si no es más que todo cuando uno lo resuelve se da cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No hay pregunta? Si no hay pregunta, este... Quedamos hasta aquí, ¿sí? Quedamos hasta aquí, ¿sí? Y a la próxima ayudantía explicamos también un poquito sobre peso propio y le brincamos al ejercicio. ¿Está bien? Gracias, gracias, Auxi. Ya, entonces ahí vamos. ¡Mama Auxi! ¡Mama Auxi! Hasta luego. Ya.